Hola a todos, espero que estén súper, súper bien. Mi nombre es París y sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a hacer un video que me habían estado pidiendo mucho. Me habían mandado muchos mensajes sobre esto, de cómo diferenciar un par fake de uno original. Y hoy, como pueden ver, estamos en un lugar diferente. Estamos en una tienda de reventa que se llama Don Martech, que está aquí en León. Que por cierto, para los que no sabían, yo soy de León, Guanajuato. Aquí hay mucha gente que piensa que soy de Ciudad de México, de Monterrey, pero no soy de León, Guanajuato. Y pues hoy estoy en esta tienda. Y se me hizo el lugar perfecto para hacerles este video, porque siento que aquí tienen más experiencia en esto, ya que todos los días compran, venden pares. Y todos los días tienen que estar haciendo como este proceso de autentificación, de checar si un par es realmente original para después venderlo. Hoy les quiero presentar a un invitado. Pues les presento a Luis Martech, que él es el dueño de esta tienda, quien nos va a estar guiando durante todo este proceso. Bienvenido al video. Muchas gracias, París. Un gusto que estés aquí con nosotros. Y gracias por la invitación aquí a tu canal de YouTube para grabar este video que tanto te han pedido. Muchas gracias. Me gustaría hacerte primero unas preguntas, ya que estamos aquí en León. León, ¿cómo ves el mercado aquí? O sea, ¿de verdad sí se te venden las cosas con gente de aquí o es más como un negocio en línea? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, yo empecé con gente de aquí local. En realidad me fui expandiendo poco a poco cuando abrí mi página en Instagram. Y obviamente tengo ya clientes casi de toda la república. Pero aquí en León pareciera que no hay gente que compre este tipo de calzado exclusivo. Pero sí, de hecho tengo clientes no nada más de aquí de León, sino de Dolores Hidalgo. Tengo clientes que sigo, voy para allá a entregarles pares de Guanajuato, de San Pancho, de Irapuato. De todos los alrededores. De todo Guanajuato. O sea, no solamente a León. O sea, me refiero a todo Guanajuato. Y más aparte, pues sí ya envío que a otros lados como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México. Qué padre que ya tengas como, o sea, tu marca posicionada en otros lugares del país. Pero sobre todo que nos comentes esto de que sí hay gente aquí en León y en los alrededores que compran. Porque yo sinceramente no conozco a muchas personas de aquí que compren mucho. Oye, ¿no ha sido para ti como difícil este tema de que estamos en una ciudad donde se vende muchísima réplica? Sí, obviamente la gente es muy difícil que al principio confíe en ti cuando no te conocen. Principalmente por eso. Porque aquí en León es donde más se vende la piratería. En San Pancho está la fábrica más grande de los tenis clon. Entonces sí, sí me ha costado un poco de controversia eso que la gente a veces no confía. Ahorita que ya la gente conoce te empiezan a recomendar de que saben que ahí es puro original. Pero al principio sí me costó un poco de trabajo eso. Oye, ¿y qué opinas de los pares réplica? Pues mira, en realidad yo no estoy en contra de la gente que usa pares réplica. Lo que estoy en contra es de que a veces quieran engañar a la gente vendiéndoles pares como originales y no lo son, que son réplica. Te digo, yo no estoy en contra. Yo, te soy sincero, hace 10 años yo tenía para comprarme un par original y mi primer par fue un par que compré aquí en León, Guanajuato en la central camionera. Un par fey porque no me alcanzaba. O sea, en aquel tiempo eran pares de retail de 2000, 2500. Obviamente no me alcanzaba y me compré un par fey. O sea, no estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra es que quieran engañar a la gente vendiendo pares que no son originales. Más como al lado de los vendedores, ¿no? Que no sean como reales con lo que están ofreciendo. Sí, andan, que sean sinceros. Sí, totalmente. ¿A todos normalmente les haces como esta verificación? Sí, todos los checamos. Cada par que llega aquí todos les hacemos una revisión incluso si vienen directamente de Nike no porque desconfiemos de que sean originales sino porque les traen detallitos y nosotros se los pulimos. Pero sí, siempre que nos llega a un par que nos venga a vender un chavo o que nos envían así todos los checamos. Porque también tengo una nueva que no me la sabía. Una vez llegó un par, el izquierdo era original y el derecho era fake. O sea, uno y uno. O sea, de uno original hicieron como que dos pares. De eso todavía no lo había escuchado, ¿eh? No, también fue algo nuevo para mí. Se están poniendo muy inteligentes y te muestran el original y ya. Es que si te dan el izquierdo tú lo ves, está perfecto y todo pero el otro ya es totalmente fake. Pero es que hay muchas variaciones ya en los clones. Ya es que, no, que el G5 o que el 1.1 realmente pues viene siendo lo mismo pero sí hay una calidad ya en los clones que está casi idéntica a la original. ¿Crees que nos puedas enseñar todo este proceso? ¿Cómo tú los checas y todo? Sí, claro que sí. Pues vamos a checarlos. Claro que sí, vamos. Este par nos llegó el día de hoy. Nosotros ya lo verificamos pero te voy a mostrar cómo es que nosotros lo hacemos. Para empezar siempre con la caja también es donde te puedes ya ahí como checar la calidad de la caja. Por ejemplo, los pares que son clon, la caja luego se ve como las estas como caja corrugada. Se ven las partes de las líneas de la caja y como pueden ver en esta no está. Es lisa. Es lisa. Y en los que no son originales normalmente la caja viene como corrugada. El papel, también el papel pues esto a veces en los que son clon pues no lo igualan a un par original. A veces vienen papeles encerados o como este que es un poco más mate y tan solo el tacto es como más áspero si te fijas. Y en los que son como clon pues viene liso totalmente así como si fuera papel de china. O sea, este es un papel de china pero de mejor calidad. Sí. Lo primero que yo checo es la forma como la horma del par que esté perfecta. Es en lo primero que me baso los materiales de la piel. Este, por ejemplo, en el Heritage te fijas aquí son dos tipos de piel. Es piel lisa y piel flotter. La piel flotter es que viene así como más chinita. No se fijen y esta es piel pues lisa. Entonces también en eso nos fijamos porque nos ha pasado que una vez nos trajeron un Heritage y venía todo liso. O sea, no venía la piel flotter. O sea, es otra calidad de piel que luego se ve. Los materiales de la lengüeta de aquí que viene más acolchonada a comparación de los fake que no viene tan acolchonada viene como un poco hasta más floja. O sea, la haces así y ahí se queda. Y este no, mira, se regresa. Se regresa, ok. O sea, son detallitos que a veces la gente no los nota. Otra también muy importante las lasers. los clones pero no, sí trae una mejor calidad. Los clones lo que pasa es que viene como más abierto el tejido. Viene más abierto y este no, viene bien cerrado. Como más apretado, más apretadito. También el material, mira, es este suave y las que son fake viene muy duro. A veces la plantilla no se puede ni doblar. Y este, fíjate, es suave, lo dobla, se regresa. Todos estos detalles de aquí también es algo que la gente no se fija pero sí es muy importante checarlo. Las costuras de adentro también. Esto se llama, viene cosido, se nombra como jareta. O sea, que viene cosido a la suela y a la horma del zapato. O sea, este no se despega por nada. Son los pares originales de Yamaha. Es bien jareteado. Y lo que te comentaba a los que nos pasó una vez es que un par, un pie, perdón, venía original y el otro era fake. Entonces siempre tratamos de checar el par completo. No te vas a hacer nada más porque ya el pie derecho es original. Pienses que el izquierdo también. Así chequen siempre los dos. Traten de checar los dos de que sea el mismo par, de que los dos sean originales, los dos pies. Los materiales de aquí también pues viene de la colchonado. Este sí, hay veces que en los Jordan 1 fake esta colchonada de aquí viene muy tosco, muy grueso. Y está como deforme, ¿no? Está deforme, sí, como chueco. El Wings logo también siempre tiene que estar a una misma separación de las costuras de abajo y a las de arriba. O sea, siempre tiene que estar como centrado perfectamente. Este tiene que viene bien chueco o así, no, este tiene que estar siempre centrado. Las costuras de aquí de la suela también, esas tienen que estar en la misma separación y son costuras perfectas. O sea, no vienen ni con bordes, ni con manchas, ni pegamento, ni nada. O sea, si te fijas, es una costura perfecta que no trae ningún detalle. ¿Y también en la suela? ¿Hay algo que puedas detectar? En la suela, sí, por ejemplo, esta, pues si te fijas, se puede manipular un poco que se dobla. Y hay otras que no, que está dura, o sea, prácticamente son incómodos, no los puedes ni doblar al momento de caminar. Estas te fijas, pues si se dobla y todo. Y otras que le haces esto a un par fake y está completamente duro, duro, duro. Igual y también para ustedes es un poquito más fácil porque todos los días están haciendo como este mismo proceso y ya se vuelve como parte de su rutina y identifican súper bien los materiales y como que tienen esa oportunidad de ver, pues no sé, cinco de estos, diez de estos, entonces ya es más fácil compararlos. Pero luego también hay personas que pues nunca han visto un Jordan 1, por ejemplo, y ahí es cuando pueden ver, no sé, videos de YouTube o cosas así, ¿no? Sí, también aplicaciones. Ándale, hay muchas aplicaciones de hoy en día que eso es una gran ayuda, antes no había, entonces ya con eso también se pueden hacer un Lady Shed que es como lo que se llama, metes a la aplicación y también eso te ayuda muchísimo. ¿Y tú lo has hecho? Sí, yo también lo he hecho, sí, por ejemplo, en el que te dije que me llegó uno, el izquierdo original y el de Chufei, ahí sí lo tuve que usar a México con unos chavos que ahí hacen también los Lady Shed y todo. ¿Y para pares más caros tienes un proceso como todavía más fuerte? Sí, mira, de hecho ahorita, nomás que no la traje, se me lo dio en el otro vocal al uso ultravioleta, con ese sí se ven todos los detalles porque, como te digo, en pares ya, por ejemplo, que son un, por ejemplo, un Travis Scott, vámonos así, de unos 30 mil pesos, pues ahí sí ya tienes que checar más, obviamente extraen un Dior, pues todavía más, tienen que ser más los chequeos de que todo esté perfecto, con la luz ultravioleta se ven más detalles de costuras, de pegamento, de que está chueco, los materiales, se alcanza a ver más preciso todo, nada más que, como te comento, ahorita la luz ultravioleta se me quedó, sino ahorita te hacía la muestra, pero también es un buen tío, usen luz ultravioleta y chequen todos los detalles, con esa salen costuras, pegamento, todo, o sea, todos los detalles con luz ultravioleta ahí se te dan. Oye, ¿y crees que ahorita podamos, este, como checar un par original contra uno que es fake y ver como las diferencias? Porque, bueno, de hecho, este Luis nos hizo favor de conseguirnos un par pues fake para hacer esta diferencia, para hacer este video y mostrarles a ustedes pues realmente cómo se ven de diferentes. Sí, claro que sí, por eso. Oigan, si ya llegaron hasta este punto del video, les recomiendo que se queden porque más adelante les vamos a estar dando una sorpresa a todos ustedes, pero esperen poquito que ahorita les vamos a enseñar otra cosa y después ya nos vamos con la sorpresa. Miren, aquí tenemos un Jordan 4 Black Canvas y este, déjenme decirles, es un fake y ahorita lo vamos a estar comparando con un original. Así es, mira lo que te comentaba lo de la caja también que se notó en las marcas, que es una caja corrugada de otro material de cartón, es lo principal. Y pues bueno, este es un Jordan 4 como les comenta París que este par no es original y hay mucha gente pues si los ve así de lejos y alguien que los traiga corriendo pues va a pensar que sí son originales. Pero aquí tenemos el original y vamos a mostrarles las diferencias. Igual si gustas tomar este y pues bueno, para empezar son muchas diferencias. Tú, yo lo principal que lo noto es la horma, tú en que lo notas así lo primerito que lo veas es la forma. La forma. O sea, la forma ahora sí que está completamente, este está más tosco de esta parte. No se ve tan estilizado. Tan estilizado, es lo que quería decir. Este se ve más finito, todo, eso es lo principal que nos basamos en los materiales. Luego se ve la diferencia ¿no? De los materiales. muchísimo. Muchísimo. Otra cosa, la parte de aquí de la lengüeta, o sea, cómo se ve, está más tosca. Como muy deforme. Muy deforme. Sí. Y esta pues obviamente es un pa original, está perfecto. Parte de la separación de aquí de... Del toe box. Del toe box. Y la parte de donde van las laser, ve la separación que va aquí. Sí, donde van las agujetas se ve como... en otro material es más... Muy diferente. Es otro plástico más... hasta más rígido, muy diferente. De diferente color. Diferente color, la suela, también la válvula obviamente es otra calidad. Sí. Como lo que te comentaba de la suela está muy dura, o sea, no la puedes ni doblar, o sea, de aquí... O sea, visiblemente se ve súper parecida. Sí, súper parecidas, pero obviamente no. O sea, visualmente, si tú los ves así y no conoces mucho, pues tú vas a decir ah, es un par, pues es original. Pero todos esos detalles son los que marcan la diferencia. Y al tacto, o sea, tocándolo te das cuenta súper rápido. Pero otra cosa que justamente lo que decías de la malla, de que esto es como una tela y arriba una malla separada y aquí es junto. Este viene junto, es un solo material. La parte del forro también, de la parte de adentro, viene totalmente diferente y aparte ve la forma, ¿no? De uno y otro. O sea, este está más bocón, se puede decir que más bocón, o sea, más abierto, está más fino y todos esos detalles de lo que les comentaba de la plantilla. Igual se puede sacar la plantilla de ese, de la plantilla. O sea, vean. Se ve muy diferente. Este es como de foamy, ¿no? Este es el foamy que venden las papelerías. Y no inventes hasta, esta parte de aquí está como súper dura y esto es súper suavecito. Sí, 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 está totalmente diferente. O sea, esto no te da nada de amortiguación, no va a estar nada cómodo. Y otra cosa, París, lo que te comentaba sobre los materiales que vienen aquí adentro y las costuras. O sea, es muy notable la diferencia. Donde las costuras de aquí se ven más finitas, donde está más detallado todo. Y aquí, te fijas, es una costura más gruesa, más tosca y todo sí al aventón. O sea, no tiene nada de estética. Sí, claro. En la etiqueta también se puede ver algo en esta. En la etiqueta también, obviamente, esta, si las ratas con la uña se borra, se quita y esta no es otro material y pues aparte trae muchas diferencias de cómo está colocada y todo. Sí, hasta la letra y todo. La letra, el John Mann, aquí es un John Mann gordo. Y allá sí está más, más estético todo, ¿no? También, ese se regresa rápido, el original y vean el fake cómo tarda en regresar. Es otro material, aparte a simple vista luego lo se ve, ¿no? Este está como brilloso como si fuera charol y este no es mate. Aparte luego lo siente la textura. Quise traer este Jordan 4 porque normalmente lo que está más clonado es Jordan 1 o 2. Bueno, en realidad ahorita ya todo, pero los Jordan 4 es la gente si no sabe como que tanto las diferencias porque los ven prácticamente, bueno, los que no saben que no tienen la oportunidad de ver un par original, sí los pueden engañar diciendo de que ay, este es original y no saben tanto las diferencias. Y hasta la pintura también. Acá se ve con detalles medio pellillos. a lo que les comentaba, los detalles, el pegamento, las costuras, vienen aquí, mira, si te fijas aquí unas más gruesas y luego unas más delgadas y luego unas más gruesas, o sea, no viene como uniforme como acá que todas son perfectamente a la misma separación y la misma línea. que luego los originales también traen sus detallitos y por ejemplo estos tienen, no sé, poquitito pegamento pero es cosa mínima y ya todos sabemos que pues Nike sí tiene sus errores ahí de control de calidad pero tampoco llegan a este nivel. Yo la verdad es que sí soy, a pesar de que ya tengo como algo de experiencia en esto, aún así no confío 100% en mí y sí recurro muchas veces a pagar por la autentificación en aplicaciones, o sea, la verdad es lo que más me funciona a mí. Sí, yo también se los recomiendo para que estén más seguros. A mí también me ha pasado, o sea, yo como vendedor que ya estoy aquí supuestamente les voy un poquito más, a todos se nos va una, ¿no? Y a mí también me han vendido, me han traído pares que no me doy cuenta en el momento que son fake y hasta que después esté más a detalle. Desde que me pasó esa mala experiencia de que no revisé en el momento ya ahorita todo lo que hay aquí lo verifico. Ah, sí, a ti te han vendido fake. Sí, a mí me han vendido fake, o sea, y hasta después me di cuenta un amigo aquí vino y lo estuvimos checando y todos eran fake, o sea... ¿Cuánto dinero fue? 14 mil pesos pagué por eso. Sí, está gacho y hay mucha gente que les pasa eso muy seguido que les ven en pares fakes y pues sí está gacho, o sea, sí está feo porque pues todos trabajamos para conseguir ese dinero y que bien rápido se te vaya en algo que pues te engañaron y así. aparte estás con la ilusión y todo de que compraste algo original y te das cuenta de que no, sí, es algo muy feo. Y también con toda la confianza se pueden acercar a nosotros, los podemos ayudar a revisar un par, no les cobramos nada, con toda la confianza también nosotros los ayudamos. Súper bien, muchas gracias. Oye, ¿crees que nos puedas mostrar algunos parecitos que tienes por aquí? Sí. Me gustaría que nos enseñes un poquito más de la tienda. Sí, claro que sí. ¿Vamos a checar? Vamos a checar unos pares. ¿Querías que nos mostraras algunos pares de los que tienes a la venta? Me gustaría empezar por el más exclusivo. El más exclusivo que tengo ahorita pues es este Jordan 4 de Cups. Este es uno de mis favoritos también. Está súper bonito. está súper bonito. Este es lo más exclusivo y lo más caro se puede decir que tengo ahorita en estos momentos aquí en la tienda. ¿Podemos saber en cuánto lo tienes? Pues dependiendo la talla, este sí varía dependiendo la talla. Está alrededor de los 60, 70 mil pesos depende de la talla. O sea, tengo también un semi nuevo talla 8 y medio y ese está en 50 mil pesos. Semi nuevo, estos son nuevos y sí depende de la talla es este, varía el precio pero 60, 65. Y es muy difícil encontrarlo ahorita, ¿no? Sí, ahorita ya es algo complicado de encontrar y más que nada nuevos porque la gente, créanme que estos sí los usan, o sea, se venden y ya llegan al cliente final y ya no hay casi nuevos de estos pares porque sí está muy padre y pues ya tiene ¿qué? 4 años que salió este Jordan 4 16, no, ya tiene 7 años y es buen rato, o sea, para encontrar ahorita uno nuevo sí ya está. No, y aparte se encuentra en muy buenas condiciones porque después de tiempo de tenerlos guardados sí se empiezan a deteriorar. Tan solo el material, pues ves piel como Nobut, Gamusa y sí los tienes que cuidar así muchísimo, ¿no? Ok, muy bien. Aparte cualquier talla de estos se pueden conseguir, ya ves que también está el black y bueno, a mí me gustaba este color como que los detalles se aprecian más pero cualquiera de los dos también el black lo hemos tenido. ¿Nos pudieras mostrar ahora el par como que más se te vende y que tal vez sea más accesible o así? Claro que sí, te voy a mostrar este es el par que más se vendió, de hecho en el año pasado este fue el par más vendido. ¿Sabes como cuántos vendiste? No, la verdad no tengo la cifra así como exacta pero sí fueron muchísimos. Muchísimos, esa es buena tarea, voy a poner a checar todas las ventas de los de un panda del año pasado pero sí fueron muy de moda. Nos llegaba un stock y literalmente hubo veces, por ejemplo en diciembre se nos acaban en un día, o sea, nos llegaba un stock como de 15 pares y ya en un fin de semana volaron. Se fueron, ok. y pues estos también son uno de los más vendidos y accesibles los blazers, este también se puso como mucho en tendencia y sobre todo porque se los llevan al gimnasio, ¿no? Sí, que son muy cómodos por la suela, plan todo eso y sí, este fue de lo más también un poco de lo más vendido y más accesible y estos otros dos también son de los más accesibles que tenemos, este en un precio de $1,600 y este en un precio de $2,000 pesos. Están súper accesibles. Tenemos de todo, o sea, pares como te enseñé el cost de $60,000 a $65,000 a pares de $1,600 a $2,000 pesos. Ahora sí que tenemos para todos los gustos y de todos los presupuestos. Sí, súper bien. También hemos llegado a tener pares más como el Dior, los Louis Vuitton, no, de I4, Louis Vuitton, de Virgil. Y pues ya pudimos ver algunos pares que tienen aquí a la venta, pero antes de cerrar el video, ahora sí me gustaría hablarles más de la sorpresa que les había contado anteriormente. Estábamos platicando aquí y se nos ocurrió, bueno, en realidad se le ocurrió a Louis que les díamos una sorpresa de que alguna persona que tenga algún par fake y sabemos que hay muchas razones para eso, puede ser alguna razón por la que, no sé, no tenían cómo pagar el par pero lo querían tener o algo así, pero alguna de esas personas que tengan un par fake en sus casas, si suben una foto de ese par a sus historias de Instagram, etiquetan a Don Martich y me etiquetan a mí, vamos a elegir a una persona para cambiarle ese par fake por uno original. Sí, perfecto París, pues vamos a darles ese detalle, ese regalo o alguna situación que hayan pasado que los hayan engañado, que los hayan venido un par fake y ustedes nos hayan dado cuenta hasta después, nos etiquetan y nosotros les vamos a recompensar con un par original. También gracias por invitarme a tu canal a grabar este video. No, muchísimas gracias a ti por recibirnos aquí, la verdad es que es un lugar súper padre, está muy cool saber que también aquí en León hay lugares así donde pueden comprar pares originales y que es un lugar sobre todo donde podemos ver como esta cultura del sneaker game que igual en las ciudades pequeñas apenas empieza, entonces está muy padre que también se esté viniendo para acá esta cultura, que más gente lo acepte, que más gente se quiera involucrar y de hecho Don Martich les tiene una sorpresa. Sí, y próximamente vamos a inaugurar una nueva tienda muy cerca de Plaza Mayor, muy cerquita, entonces ahí va a estar invitada París. Gracias. Vamos a tener también muchas sorpresas ahí en la inauguración, pero para que también ustedes vayan a nuestros perfiles y estén pendientes de todo lo que les vamos a tener. Sí, que de hecho esta tienda en la que estamos es en los outlets y la nueva va a estar por zona norte, por Plaza Mayor, entonces está súper bien porque ya se están expandiendo más y ya pues son más puntos en donde ustedes los pueden encontrar y pues también se pueden pasar a sus redes sociales para cualquier consulta, para que vean qué pares tienen y todo, entonces pues sí, muchísimas gracias. Oigan y pues si les gustó este video recuerden dejar su like, su comentario, suscribirse y también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, aquí les dejo las de ambos y sobre todo a mí en TikTok y en Reels recuerden pasarse por allá porque todos los días subo contenido nuevo y muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!